Música Detente ahí mujer, tu crees que soy de que? De mármol o de piedra Una estatua de sal, un trozo de metal O de madera, crees que soy de marfil O un simple maniquí que nada siente O el objeto aquel que te causa placer Y te divierte Pues no, mira que también soy hecho de carne Y que mi corazón no es de juguete Que también por mis venas corre sangre Y aunque lo ignores, a mi también me duele También por mis pupiles corre llanto También mis labios tiemblan con un beso Entonces no me martirices tanto Que yo no soy una estatua de yeso Yo no soy un robot Manejado a control Por un pequeño Yo tengo corazón Yo también siento amor Yo sufro y sueño Yo soy igual que tú Un cuerpo con virtud Y con defectos Un hambriado de amor Que ve en tu corazón El plato predilecto Pues no, mira que también soy hecho de carne Y que mi corazón no es de juguete Que también por mis venas corre sangre Y aunque lo ignores Y aunque lo ignores, a mi también me duele También por mis pupiles corre llanto También mis labios tiemblan con un beso Entonces no me martirices tanto Que yo no soy una estatua de yeso